Bueno, pues ya estamos una vez más con lo que serían noticias del espacio del, digamos, universo de nuestro cosmos. Y ahora estamos con otra notición importante que, por supuesto, emociona a los frikis de la NASA del espacio de los alienígenas. Y es el siguiente. Hayan 24 planetas que pueden abelgar una mejor vida que la Tierra. Así es. O sea, estos 24 planetas. Ahora veremos este estudio interesante hecho con telescopios que, mágicamente, pues, con los telescopios han conseguido información abrumadura de la temperatura, tamaño, condiciones físicas, magnetismo, tamaño del sol, oxígeno. O sea, es impresionante. Estos científicos son la caña. Alabados sean estos grandes científicos que, por supuesto, nos envían un montón de cosas interesantes, como podría ser descubrimientos fascinantes de lo que serían nuevas tierras habitables. Vamos a ver lo que va ese artículo porque es que me encantó lo que sería el mongolismo, mejor dicho, lo que sería el zomb... Cómo zombifican a la población de una forma impresionante. Dice lo siguiente. Dirk Schultz-Makuk, este hombre, Dirk Schultz-Makuk de la Universidad Estatal de Washington, dirige esta investigación en la que detalla las características de los posibles planetas superhabitables. Son más antiguos, un poco más grandes, algo más cálidos y posiblemente más húmedos. O sea, ya están sacando conclusiones a mogollón. Que la Tierra. Además, la vida también podría prosperar más fácilmente en mundos que giran alrededor de estrellas con una vida útil más larga que la de nuestro Sol. Los 24 primeros candidatos descubiertos están a más de 100 años luz de distancia. Pero para Schultz, afirma que el estudio podría ayudar a enfocar los esfuerzos de observación en futuros mundos. Utilizando, por ejemplo, el telescopio espacial James Webb de la NASA, el observatorio espacial Luvior o el telescopio espacial Plató de la Agencia Espacial Europea. Bien, pues, lo que ha pasado es muy simple. Esta gente estaba observando el cosmos con telescopios ultra, hiper, mega avanzados, supuestamente. Y de repente han dicho, oye, esos planetas, esos exoplanetas, parece de que son diferentes. Diferentes. Parece de que tienen lo que sería una especie de atmósfera, una especie de sistema solar y unos soles muy diferentes. Y su posición está muy cerca del Sol que podría, pues, propiciar vida en ese lugar. Vida incluso más confortable que la misma Tierra. Vaya, vaya, vaya. Bien, pues, tenemos que centrarnos en ciertos planetas con las condiciones más prometedoras para la vida compleja. Pero hay que tener el cuidado de no quedarnos atascados buscando una segunda Tierra. Porque podría haber planetas que podrían ser más adecuadas para la vida que la de nuestro planeta. Por supuesto, afirma Schultz, geobiólogo con experiencia en habitabilidad planetaria. O sea, que si eres un astrónomo, es un geobiólogo con experiencia en habitabilidad. Ok, muy bien. Para esta investigación se asoció con los astrónomos René Heller, del Instituto de Max Planck, para la investigación del sistema solar. Y Edward Guinan, de la Universidad de Villanova, para identificar criterios de superhabitabilidad. Y buscar entre los 4.500 exoplanetas conocidos más allá de nuestro sistema solar. Pero hay que saber que la habitabilidad no significa que estos planetas necesariamente tengan vida. No. Simplemente las condiciones que serían propicias, aclara Schultz. O sea, que básicamente están diciendo de que, bueno, pues mira, hemos descubierto mágicamente estos superplanetas habitables. Pero no estamos diciendo nada. Estamos diciendo que básicamente hemos pasado nuestro tiempo, hemos usado recursos de gente que paga impuestos para mágicamente descubrir fantásticamente 24 planetas, por supuesto, que podrían avergar vida. Pero no sabemos realmente si lo avergan o no. Por lo tanto, por supuesto, necesitamos más dinero, ¿de acuerdo? Por supuesto, para investigar, para poder analizar estos 24 planetas y también los demás 4.500 restantes. Para, por supuesto, saber si es que conseguimos vida o no. Para poder irnos allí, que está a 100 años luz. Claro está. Claro que sí, hombre. Que eso ya, eso es nada. Eso es muy fácil. Eso es muy simple. Eso, por supuesto, facilísimo. Ya ves. Bien, pues, la selección de planetas superhabitables. Vamos a ver. Ahí es donde se pone muy interesante esto. Así fue como el equipo seleccionó sistemas planeta estrella con probables planetas terrestres orbitando dentro de la zona habitable de agua líquida de la estrella anfitrión de archivo de exoplanetas. Si bien el Sol es el centro de nuestro sistema solar, tiene una vida útil relativamente corta, de menos de 10.000 millones de años. Dado que pasaron casi 4.000 millones de años, supuestamente, desde que apareciera cualquier forma de vida en la Tierra, muchas estrellas similares a nuestro Sol, llamadas estrellas G, podrían quedarse sin combustible antes de que se desarrollase una vida compleja. Además de observar las estrellas con sistema G más frías, los investigadores también observaron sistema de estrellas enanas, la K, en un rango también más frío, pero menos masivo y menos luminosas que el Sol. Este tipo de estrellas tiene una ventaja de una vida útil prolongada de 20.000 a 70.000 millones de años porque ardería más lentamente, supuestamente, ¿no? Lo que permitiría que los planetas en órbita fueran más antiguos y daría más tiempo a la evolución de la vida compleja. Sin embargo, para ser habitables, los planetas no deberían ser tan viejos que hayan agotado su calor geotérmico y carezcan de campos geomagnéticos protectores. La Tierra tiene alrededor de unos 4.500 millones de años, pero los investigadores sostienen que el punto óptimo, ¿eh? El punto óptimo, esta gente lo ha descubierto también para la vida en un planeta, tiene que tener entre lo que serían los 5.000 y los 8.000 millones de años, que sería el punto óptimo para que florecese de una forma impresionante, ¿no? Bien, pues, el tamaño y la masa también importan. Un planeta que es un 10% más grande que la Tierra debería tener más habitabilidad. El agua también es clave también, lo que sería el agua, supuestamente, para la vida. Los autores sostienen que en un punto más ayudaría, especialmente en forma de humedad y nubes, una temperatura general ligeramente más cálida, una temperatura superficial media de unos 5 grados centígrados, aproximadamente mayor que la Tierra, junto con una humedad adicional. Ojo, ¿eh? Ojo, aquí esto es importante. También sería mejor para la vida. No han dicho recientemente de que la temperatura está incrementando y si la temperatura de la Tierra incrementaría con unos 2 a 5 grados, ¿eh? sería un gran problema para la humanidad y tenemos que sería el fin del mundo, el, digamos, cambio climático. ¡Uh! ¿Qué está pasando aquí? O sea, o sea, hace poco tiempo los científicos dijeron, bueno, si la temperatura incrementa, ¡Uh! Dios mío, vamos a morirnos todos! Pero ahora, supuestamente, si la temperatura aumenta, pues, ofrecería vida más propicia para lo que serían formas de vida. O sea, cuando les interesa, sacan una conclusión, sacan una teoría, sacan lo que sería un desastre. Cuando les interesa otra cosa, por supuesto, sacan otra teoría de que, bueno, pues, oye, si la temperatura fuese más grande, sería mejor. Ok. Entonces, lo que sería el calentamiento global, el cambio climático, esa farsa, ¿qué pasa con eso? ¡Uy! Pero eso ya, ya, eso ya no importa aquí. Eso ya lo quitamos, lo metemos en un cajón y nos olvidamos. ¿De acuerdo? Nos olvidamos porque no queremos saber más nada de eso. ¿Por qué? Hombre, porque la gente hace preguntas y después de hacer preguntas, pues, nos quedamos estancados porque después nos pillan con la mentira, el pilla, pilla y, bueno, pues, nos quedamos un poco fritos, ¿no? Pues, que pasa exactamente lo mismo. No les preguntes porque si les preguntas no te van a responder. Dirán, pues, oye, ¿qué es diferente? Es un problema diferente. Dirán, bueno, eso ya es muy complicado, muy complicado porque sería lo que sería el CO2. El CO2, ello para ellos, lo que sería su justificación. Una vez más, otra gran farsa. Porque el CO2 en la atmósfera, por motivo de la actividad humana, incrementó a un nivel insignificante. Y hay estudios que lo demuestran también. Pero bueno, volvamos al tópico, los exoplanetas, 24 planetas. Entre los 24 planetas candidatos, ninguno de ellos cumple con todos los criterios para el planeta superhabitable. Pero uno tiene un solo planeta, uno solo, ¿eh? Uno solo. Tiene cuatro de las características críticas, lo que lo hace posiblemente mucho más cómodo que la vida en la Tierra. Muy bien. A veces es difícil transmitir este principio de planeta superhabitable porque creemos que tenemos el mejor planeta. O sea, básicamente, como podéis ver, lo que sería, los astrónomos están cada vez por dos por tres sacando más fantasías. ¿Por qué hace falta? Hace falta, como siempre, mantener al público en ese sueño, en esa fantasía. ¿Y cómo lo hacen? Pues muy simple. Sacando estudios de este tipo que no tienen ningún sentido, no tienen ningún... O sea, esos estudios, este dinero que está siendo llevado ahí, no tiene ni siquiera el más mínimo beneficio para la humanidad. El más mínimo. Pero, oye, se están gastando cientos de millones de dólares y con esto, por supuesto, estarán justificando de que les hace falta más dinero para estudiar los demás planetas para poder buscar vida extraterrestre en un espacio. Bien, como podéis ver, muy triste. Realmente, en nuestro mundo actual estamos en crisis en muchos países. La gente se mueve de hambre y esta gente está buscando exoprentas con condiciones hipotéticamente favorables. ¿Cuándo se podría hacer mucho mejor con estos recursos para nuestra humanidad? ¿De acuerdo? Y usarlo de una forma mucho más correcta y más ética. Pero bueno, así estamos. El mundo de hoy es que es simplemente da risa y vergüenza ajena. Nos veremos, como siempre, en las próximas de la Zomite. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!